Fernando Aldama, considerado un ícono del cine de acción mexicana, falleció este 30 de octubre a la edad de 94 años. El también actor, director y productor de cine participó en más de 100 películas. La noticia fue informada por medio de las redes sociales de la ANDA, quien compartió la publicación con una foto de quien fue hermano del también histrión Mario Almada, quien falleciera en el 2016. En 1959 hizo su debut en el cine con la película Milagros de San Martín de Porres. Le siguieron otras películas como El hechizo del pantano, Pasaporte a la muerte, Que me entierren con la banda, El padre trampitas, Al margen de la ley y Ladrona de tumbas, entre muchas otras. Seis años después de su debut, en 1965, trabajó por primera vez junto a su hermano Mario Almada en la película Los jinetes de la bruja. Un vocero de la ANDA informó que el actor falleció de causas naturales después de permanecer varios días en el hospital de la ANDA, acompañado de sus hijos Mario, Leticia, Marcos y Patricia. Se caracteriza por haber formado parte de la dinastía Almada, quienes marcaron al cine mexicano con sus producciones. Su última participación en una película fue La viuda de Chihuahua en el 2003. Descansa en paz, Fernando Aldama. La viuda de la ANDA La viuda de los jinetes de la pano. La viuda de los jinetes bastante gentezco. Es Gentleman. La viuda de las veatras. La viuda de las veasfglichiestas. Pier manifestaciones de la plantações. La viuda de los jinetes. Dos az guide pacíficos. La viuda de los jinetes. ¿Dónde hay una película hashtagillas rancher? Ne sao herkes través a la viuda.